Hola amigos de Apple Droid, bienvenidos al completo análisis de este SmartWatch, el InWatch Z. Normalmente cuando hablamos de SmartWatches, normalmente pensamos en compañeros para tu Smartphone. Como podemos ver, la mayoría de ellos trabajan de manera conjunta con su Smartphone. Quiere decir que necesitan de un teléfono para que él pueda funcionar. Bueno, en el caso del InWatch Z, el Smartphone ya no es necesario. ¿Y qué es básicamente entonces el InWatch Z? Se trata de un teléfono que básicamente se encuentra en este tamaño. Este es un teléfono completo. Podemos ver que en este sector podemos colocar nuestra tarjeta SIM para poder realizar llamadas. Quiere decir que no dependemos básicamente de un Smartphone para poder utilizarlo. Cuenta con un procesador a doble núcleo de 1.2 GHz, 1 GB en memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno. Además de eso, cuenta con una cámara fotográfica de 5 megapíxeles, capaz de grabar video también en alta definición o HD. También alguna de sus características es que cuenta con, aquí lo que pueden ver es básicamente un parlante que cuenta con la tecnología de conducción a través de los huesos o también de alguna superficie ya sea de tipo plana. Y otra de las grandes ventajas también de este Smartwatch versus la competencia es que cuenta con una pantalla de cristal de zafiro. Algo que solamente vemos en, normalmente en relojes de alta gama, no en Smartwatches como sucede en este dispositivo. Pero ustedes se preguntarán básicamente, ¿qué podemos hacer en un teléfono con una pantalla tan pequeña como esta? En este caso, la gente de Inwatch ha hecho una interfase especialmente en este caso adaptada para poder ser utilizada con, en este caso, nuestras manos. En la parte superior podemos ver que tenemos una serie de accesos directos que podemos llegar también si hacemos un swipe hacia arriba, podemos tener accesos directos al volumen, la alarma, etc. Y también, por ejemplo, tenemos acá poder ver todas las aplicaciones que estamos corriendo y de esa forma también poder cerrarlas si así lo deseamos. Si se dan cuenta, es una versión totalmente full de Android y que obviamente que ha sido optimizada para poder ser utilizada en una pantalla tan pequeña como esta. En el caso de las notificaciones, se encuentran en una aplicación que podemos ver ahí, que básicamente ahí nos muestra todas las notificaciones tal como nosotros lo vemos en cualquier equipo con Android. También podemos ver que, si voy acá al área de aplicaciones, podemos ver todas las aplicaciones que tengo instaladas, en este caso, en el dispositivo. Como pueden ver, básicamente vamos a poder utilizar casi cualquier aplicación que normalmente utilizaríamos. Un caso, por ejemplo, es el caso de Facebook. Ahí podemos ver que efectivamente podemos utilizar esta famosa red social y la verdad es que funciona bastante bien. El procesador doble núcleo hace que podamos utilizarlo sin mayores dificultades. La verdad es que, pese a ser una pantalla de pequeño tamaño, es posible leer sin mayores dificultades toda la información que nos está mostrando Facebook y podemos ver todas nuestras notificaciones, etc. También podemos utilizar aplicaciones como WhatsApp, Messenger, lo que normalmente utilizaríamos en un teléfono inteligente. Bueno, también podemos ver aplicaciones como Twitter, etc., las que normalmente nosotros utilizamos en nuestros dispositivos. También acá, por ejemplo, tenemos el caso de Instagram. Ahí podemos ver que efectivamente también funciona muy bien en el dispositivo. Como pueden ver, es básicamente un equipo con full Android que vamos a poder correr cualquier aplicación que normalmente estamos acostumbrados a utilizar. También cuenta con algunas aplicaciones propias, como es el caso de Insteps, que nos va a medir la cantidad de pasos, de kilómetros y calorías que hemos gastado. Y que, por supuesto, puede funcionar en el background mientras estamos utilizando, en este caso, nuestro dispositivo. Así que, bastante bien en ese aspecto. Y, por supuesto, al ser un reloj, una de sus principales características también es que, por supuesto, vamos a poder verla ahora. Esa es nuestra pantalla de desbloqueo. Pero, si nosotros nos vamos al Clock Theme, vamos a ver que existen una serie de diferentes tipos de relojes que vamos a poder utilizar para personalizar, en este caso, nuestra pantalla de inicio a la hora de utilizarlo como reloj. Otra de las cosas que quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿y podremos hacer cosas como jugar en este dispositivo? Bueno, para eso tengo algunos juegos instalados, como es el caso de Doodle Jump, y vamos a ver qué tal funciona en este dispositivo. Vamos a colocar Play. Como pueden ver, los acelerómetros funcionan sin ningún problema. Y ahí podemos ver que, efectivamente, incluso vamos a poder utilizar este dispositivo para jugar. Por supuesto, juegos muy complejos que necesiten utilizar mucho la pantalla no van a funcionar, no porque el equipo no sea lo suficientemente poderoso, sino que porque, efectivamente, en una pantalla tan pequeña no podría ser tan útil el poder utilizarlo. Así que, esa es más que nada un problema referente no a su poder, sino que al tamaño de su pantalla. Si vamos a la galería, por ejemplo, acá podemos ver algunas fotografías tomadas. Al ver esto, vamos a ver que, efectivamente, bueno, acá tenemos una fotografía, y el Pinch to Zoom, efectivamente, también funciona en este dispositivo. Por ende, nos encontramos ante una pantalla multitáctil. Si vemos, tenemos una pantalla multitáctil, tenemos todos los tipos de sensores que normalmente tenemos en un smartphone, acelerómetro, también tenemos Wi-Fi, Bluetooth, podemos utilizar redes móviles, en este caso 2G, no 3G, porque, obviamente, eso gastaría muchísimo la batería. Y, normalmente, creo que este tipo de dispositivo no lo utilizaríamos para reproducir videos directamente a través de YouTube y ese tipo de cosas, que son los que gastan más, en este caso, ancho de banda. Normalmente, lo vamos a usar para revisar nuestras redes sociales, usar Google Maps y ese tipo de cosas, por lo que está más que bien con las especificaciones técnicas que ya posee. Aplicaciones como en el caso de Rétrica, como pueden ver, efectivamente, también funcionan en este dispositivo. Así que, básicamente, nos encontramos con una versión full de un smartphone empaquetada en un dispositivo muy pequeño. Acá tenemos el caso de Google Chrome y, efectivamente, también vamos a poder utilizarlo. Algo que le quería mostrar es, básicamente, el teclado. Este es el teclado que nosotros utilizamos. Como pueden darse cuenta, es un teclado bastante pequeño. Pero, a medida que lo vamos utilizando, se va haciendo más sencillo a la hora de utilizarlo. Tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero una vez que ya hemos comenzado a utilizarlo, la verdad es que no se presenta tan tan complejo a la hora de utilizarlo. Ahí podemos ver que estamos navegando a través de Google y, efectivamente, funciona bastante bien, en este caso, el navegador. Ahí estamos viendo una página web. Está viendo que, efectivamente, está cargando. Y, bueno, ahí tiene todos los diferentes menús, etcétera. Y, efectivamente, podemos navegar o, bueno, ahí podemos ver las diferentes pestañas que tenemos y cómo podemos navegar entre una y otra. La verdad es que la navegación web está pensada más que nada para visitar sitios de manera rápida. No para, básicamente, ser como su principal herramienta. Vamos a ir, un segundo. Ahí está. Vamos a entrar a la página de Emolo, el Mercurio Online. Ahí podemos ver, efectivamente, cómo funciona la navegación web. Ahí podemos ver. Ahí está. Y, si se dan cuenta, la verdad es que, en este caso, el sitio web se adecua al tamaño de mi pantalla. Y, la verdad es que es bastante, bastante óptima la forma de visualizar todo el contenido. Así que, si ustedes desean navegar en Internet con este dispositivo, la verdad es que funciona, aunque ustedes no lo crean. El utilizar el teclado, bueno, aquí era un poquito más difícil, porque estaba mirando con la cámara y, a través de la cámara, mirando el dispositivo. ¿Cómo fue mi experiencia? Los primeros dos días fue un poquito compleja. La verdad, no me podía acostumbrar muy bien a utilizar un teclado tan pequeño. Pero, una vez que ya me acostumbré, la verdad es que resultó bastante fácil. Ya no tengo mayores complicaciones a la hora de escribir y, la verdad es que funciona bastante bien. En cuanto a su cámara, que es de 5 megapíxeles que vemos en la parte superior, que les dije anteriormente que era capaz de grabar video en alta definición. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ir a la aplicación de la cámara. Ahí está. Y esta es la aplicación que tenemos por defecto. Podemos, como dije, grabar videos en alta definición y tomar fotografías de hasta 5 megapíxeles. Acá están las diferentes opciones. Incluso tiene, por ejemplo, efectos de color. Podemos cambiar el modo de escena, el balance de blancos, la exposición. O sea, tiene una serie de opciones avanzadas que, la verdad, no esperaría de un dispositivo tan pequeño como este. Incluso tiene opciones como detección de sonrisas, disparo continuo que me permite sacar hasta 4 fotografías de manera, 40 fotografías de manera simultánea. Y también podemos ver el ISO, que en este caso se encuentra automático. En el caso del video, podemos activar o desactivar el micrófono. Tenemos modos de audio, de reunión normal. También tenemos una serie de opciones para poder utilizar. Así que, en ese sentido, la cámara, la verdad, funciona bastante completa. En cuanto a su duración de batería, la verdad es que me ha durado todo un día sin problemas. Por supuesto, sin tener un uso tan exensivo, debido a que tiene una batería de un poco más de 350 mAh. Pero para un uso moderado y revisar cada cierto tiempo redes sociales y también para realizar algunas llamadas, la verdad es que funciona bastante bien. Algo que les quiero mostrar también es en cuanto a la música. Miren, vamos a reproducir una canción. Y si se dan cuenta, suena bastante bajo, pero miren. Esa es la tecnología con que cuenta este dispositivo, que básicamente utiliza una superficie o un hueso para transmitir las ondas sonoras. Y eso es básicamente lo que uno hace al contestar las llamadas. Uno se coloca esta parte al lado de su oído y, básicamente, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir que podamos escuchar mucho más fuerte y claro y el resto no escucha nuestra conversación. La verdad es que esa tecnología funciona bastante bien y es algo que se agradece muchísimo. Tiene una serie de elementos, la verdad, que llaman muchísimo la atención a la hora de utilizar este dispositivo. Creo que este es un excelente dispositivo que si ustedes quieren utilizarlo como teléfono secundario. En ocasiones, como por ejemplo, salen a correr o van a lugares en los cuales no quieren andar con su teléfono móvil, simplemente sacan el chip, lo colocan acá y tienen todas sus redes sociales, Whatsapp y todo lo que normalmente utilizan en su muñeca. Así que, la verdad, es un muy buen teléfono secundario. Como teléfono principal, no lo sé, quizás para algunas personas puede ser un poco complejo el tener una pantalla tan pequeña para hacer todas las cosas todos los días. Pero como teléfono secundario, la verdad es que lo encuentro una excelente opción. La verdad, me asombra como la tecnología ha avanzado en tan poco tiempo y ya tenemos un smartphone de full características en tan poco tiempo. Esta área, bueno, es de cerámica y también es otra de las ventajas de este dispositivo, ya que no se calienta, como ustedes pensarán, al tener un procesador de doble núcleo, esto funciona como disipador del calor. Así que, la verdad, cuando lo uso de manera extensiva, no he tenido problemas de sobrecalentamiento en este caso del dispositivo. Algo que sí ocurre con otros equipos, como es el caso del smartwatch de LG. Así que, muy bien pensado en ese aspecto. Como lo cargamos, acá en esta área, si se dan cuenta, tenemos unos pins que utilizamos un cargador especial que nos permite cargar el dispositivo. Toma más o menos una hora la carga total del dispositivo, así que bastante rápido el proceso de carga. Espero que les haya gustado este completo análisis del InWatch Z. Un dispositivo, la verdad, bastante interesante que, por supuesto, como lo dije en un comienzo, nos va a permitir realizar llamadas. O sea, no solo es un dispositivo que funciona en compañía de un smartphone, sino que es todo un smartphone en tu muñeca. Así que, una alternativa bastante interesante. ¡Suscríbete al canal!